Yo soy Chuck de Iceman Liddell. Mi primera memoria es algo extraño. Finalmente entré en el UFC, en el UFC 17. Estaba cortando el peso y me dijeron que el tipo con el que iba a pelear estaba unas onzas pasado. No es como una escala digital, uno de los que tiene un diálogo. Y me dijeron que en esa escala? Sí, está bien. Puedes usar dos bolsas, no importa. Y dije, ¿qué más quiero estar usando? Bueno, no importa. Las puedes perder. No me iba a detener por un peso, ya lo había hecho en grande. Uno de los más grandes, sería difícil, he tenido muchos grandes momentos. La segunda pelea con Randy. Me golpeó fuerte primero, pero logré noquearlo. Gané mi título de UFC y lo noqué. Necesitas, y siempre necesitas aprender de las derrotas. Es muy satisfactorio ganar, pero saber lo que hiciste mal, poderlo mejorar. Poder aprender, cambiar y hacerlo rápido y mejorar para ganar. No me gusta hablar de un legado, me gusta que la gente hable por lo que ha visto. Espero que la gente haya valorado, que le haya gustado la forma en la que yo peleé. Así que creo que he hecho mucho por el deporte. Creo que he hecho mucho por el deporte. La UFC es la organización más grande, del mejor deporte del mundo. He sido un artista martial, era un niño. Estaba wrestling. Tiene todos los deportes. Tiene todos los deportes. Y ser el campeón de UFC es lo mejor. Soy Chuck the Iceman Liddell. Y para todos los fans en México, continúe a la UFC total.